La Contraloría de la República anunció que espera verificar la afectación al patrimonio estatal debido a millonarios contratos adjudicados por la Alcaldía de Cali, en los cuales se encontraron varias irregularidades en el manejo de recursos públicos. Hay seis nuevos procesos de responsabilidad fiscal por valor de 52 mil millones de pesos. Entre los hallazgos encontrados por el órgano de control están 10 contratos por sumas millonarias con múltiples irregularidades. El primero tiene que ver con recursos que superan los 1.420 millones de pesos que en Cali no ha reintegrado el distrito por el contrato relacionado con la reposición de redes de alcantarillado y acueducto, además del posterior mantenimiento y rehabilitación vial de algunas comunas de la ciudad. El segundo contrato alude a las adecuaciones y mantenimientos de escenarios deportivos y recreativos, los cuales hasta la fecha no han cumplido con la funcionalidad y condiciones técnicas exigidas, un proyecto que suma más de 260 millones de pesos. En la contratación realizada por la adecuación de infraestructura del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, se evidenció que habían ítems que se encontraban por encima del valor del mercado. Por otro lado, la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal presenta deficiencias técnicas, deterioros y falta de dotación para su funcionamiento, a lo que se suma nuevamente valores excesivos en algunos puntos del contrato. También se halló irregularidades en el contrato de renovación urbana de la ciudad, celebrado por 1.550 millones de pesos. El más importante de ellos es por 34.000 millones de pesos y tiene que ver con las obras de adecuación que se hicieron para la malla vial en gran parte de la ciudad, que no está cumpliendo las condiciones técnicas que se habían establecido. Hay unos sobrecostos en algunos ítems ya demostrados en el proceso y hoy iniciamos, o sea, apertura de esos seis nuevos procesos de responsabilidad fiscal que hacen parte de esa respuesta que ha dado la Contraloría a toda la denuncia ciudadana que se ha dado sobre los manejos de los recursos públicos en la ciudad de Santiago de Calma. La administración distrital se pronunció luego de conocer la apertura de estas investigaciones. Estamos tranquilos porque hay que decir que son obras que todavía tenemos en ejecución, lo cual significa que los contratos no se han cerrado y pues vamos a demostrar que se han ejecutado en debida forma y en algunos se nos reprocha la funcionalidad. Se trata de contratos que estaban aún en ejecución y que le faltaban las obras complementarias que hoy ya están. La funcionaria también aseguró que este proceso que hace la Contraloría de la República es totalmente normal, por lo que ellos aportarán todas las pruebas necesarias durante las investigaciones del órgano de control.